Lo primero que me gustaría es agradecer al Club Esgrima Zahar haber llegado a esos 10 años organizando esta importante cita que se va a disputar este fin de semana en el Chencho. La esgrima, siendo un deporte minoritario, ha logrado hacerse un hueco en el panorama deportivo de Castellón, que cada vez es más numeroso. Se ha conservado durante 10 ediciones y no solo eso, sino que ha ido creciendo de tal forma que vamos a tener en Castellón más de casi 200 personas, 130 deportistas que van a venir no solo de la Comunidad Valenciana, sino de otras comunidades e incluso, como nos explicaba Ángel, de otros países. Así que me gustaría que fueran muchos los aficionados que nos acompañaran este sábado, repito, en el Chencho, a disfrutar de un deporte como es la esgrima de gran belleza y espectacularidad.